Hola amigos de Ideas que Innovan, bienvenidos aquí a su espacio de manualidades. Mi nombre es Rosita García, nuevamente trayéndole algo de manualidades diferentes y que sé que todos ustedes en casa pueden hacer. Para el proyecto de hoy vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, vamos a necesitar una materita, en este caso es una materita de madera. La hemos pintado de un color vainilla por alrededor. Vamos ahora a decorarla. Cuando ya esté totalmente seco voy a tomar un poquito de pintura, en este caso vamos a utilizar un color rosado. Con un pincel vamos a esparcir la pintura. Y vamos a utilizar sellos decorativos. Tomo, quito el exceso, verificando que nos quede muy bien nuestro sello y nos vamos directamente ya a la pieza de madera. Vamos a irlo decorando. Cuando ya lo tenemos decorado vamos ahora a la parte donde vamos a empezar a trabajar ya la parte de nuestra matera. Para eso vamos a necesitar un palito, en este caso que sea un palito fuerte y la medida, tenemos que hacer una medida prudencial para que nuestro adorno no se nos vaya a dañar. Ahora voy a ayudarme mi pistola de silicona y vamos a aplicar suficiente silicona. Nos vamos a ir al centro y vamos a hacer presión esperando que ella seque. Cuando ya la tenemos así voy a utilizar un poquito de musgo. Este musgo es un foamy, es un musgo artesanal que no va a tener ningún problema. Las personas que de pronto, yo sé que nos están viendo en otros países, en otras ciudades y no lo consiguen, pueden tomar pedacitos de foamy verdes en diferentes tonos y la pueden picar en partes muy muy pequeñitas para que puedan ustedes trabajar este tipo de musgo. Y vamos a rellenar esta parte de nuestra materia. Y vamos a rellenar este tipo de musgo. Cuando ya la tenemos así, tenemos una bolita de copor. La bolita de copor preferiblemente que no sea más grande que la materia que nosotros tenemos. Voy a tomar, en este caso vamos a tomar chocolates. Voy a tomar en un papelito, una cuadrícula y en todo el centro voy a poner mi chocolate. Vamos a corrarlo y con la ayuda de un palillo, un montadientes, vamos a clavarlo en esta parte para poder empezar a trabajar toda la decoración de nuestro arreglo. Simplemente vamos a tomar nuestras burbujas. y 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 con los papeles sobrantes hacemos pañuelitos aplico un poquito de silicona con la ayuda de un pincel o un pincho o algo que nosotros no tengamos que tocar la silicona nos vamos a ir ayudando ayudando para pegarlos para pegarlos en la base y 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 ¡Gracias! 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 Aquí ya hemos tapado todo nuestro arreglito y como es para un detalle, vamos a tomar paño lency decorado y por uno de los extremos de nuestro palito, vamos simplemente a hacer un moñito. Bueno amigos, así hemos terminado nuestro proyecto. Espero que les haya gustado. Los invito a todos ustedes que nos visiten en la página de YouTube, HogarTVChannel. Ahí ustedes van a encontrar este y más tutoriales para que desarrollen muchas más manualidades en casa. Bueno, mis redes sociales Rosita García y Arte y Diseño Fomi en Facebook. A mi celular y WhatsApp 310-814-8585. Espero les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!